Comenzamos inmediatamente con el primer segmento, el video, adelante. Un pase de prensa. Bien, gracias Miguel Ángel. A esta hora nos trasladamos hasta el Teatro Teresa Carreño donde se realizó la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FitBain 2014 que rinde homenaje al escritor César Chirinos y tiene como país invitado de honor a Brasil. Veamos. Gracias compañeros en los estudios, nos encontramos en este momento transmitiendo desde el Teresa Carreño Teatro Principal de la Ciudad de Caracas, donde en este momento el Vicepresidente Ejecutivo de la República Jorge Arraza inaugura la Feria del Libro. Desde el 14 de marzo del año 2014, viernes en la noche, estamos en el Complejo Cultural Teresa Carreño y vamos a inaugurar la décima feria del Libro de Venezuela, nada más y nada menos que la décima feria. Aquí me acompaña Fidel Barbarito, Ministro del Poder Popular para la Cultura, están los equipos del Ministerio de la Cultura, está por supuesto nuestro Vicepresidente del Área Social, Héctor Rodríguez, está la Presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, y están estos niños y niñas que me acompañan para abrir para... y el Embajador de Brasil, vamos a ir a visitar el stand de Brasil que es el país invitado principal de esta Feria del Libro. Vamos entonces a desatar esta cinta como símbolo de inauguración. Vamos a ponernos por aquí, que sean los niños y las niñas, ponte por aquí. María Victoria, Valentina, Johnny, ajá, vamos a darle, uno, dos, tres. ¡Vamos, fuerte! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Listo! ¡Muy bien! Con la juventud, con nuestros niños. Porque el proyecto de patria nuestro, el proyecto del Comandante Chávez, es para los niños y las niñas, para la patria que vamos a consolidar. Y si algo consolidó, ¿tú tienes micrófono? Sí. Sí, tienes. Si algo consolidó el Comandante Chávez fue la lectura, la cultura. ¿Cuántas veces no lo escuchamos repetirnos hasta la saciedad aquella frase de Martí? Un pueblo oculto es un pueblo libre. La misión Robinson, de las primeras misiones, que el pueblo aprendiera a leer, a escribir, funcionalmente. Bueno, hay tantas cosas que hizo el Comandante Chávez, como por ejemplo aquella edición de un millón de ejemplares del Quijote, entre tantas otras. Vamos, Los Miserables también. ¿Cuántas veces no nos habló de Jan Bay Jan en Los Miserables? Vamos a pasar al stand de Brasil. Vamos por aquí, niños, niñas, con el embajador Rui Pereira, nuevo embajador de Brasil en Venezuela. Bienvenido. Vamos a darle el micrófono para que el embajador sea el propio guía de su stand. Pues, adelante, embajador. Muchas gracias. Bueno, primero, bienvenido, señor vicepresidente, señor ministro, señora presidenta de la feria, señor ministro, a todos los amigos y amigas de Venezuela que acá están. Brasil se ha esforzado mucho para construir ese stand y presentarlo acá. Vamos a tener la oportunidad de recibirles a ustedes y un poco enseñarles lo que hemos traído para esta feria. Hemos traído prácticamente una tonelada de libros. Hemos traído, la mayor parte de los libros son de editoras públicas, porque el tema de la feria este año es la edición pública, sus problemas y perspectivas. Y hemos traído algunos temas, señor vicepresidente, que creemos merece y merecerá seguramente la atención, tanto del gobierno de Venezuela, cuanto del gobierno de Brasil, y vamos a trabajar juntos. Esta es la invitación de la presidenta Dilma Rousseff, que yo transmito a usted y le pido que transmita al presidente Maduro. Vamos a trabajar juntos. Siempre hemos trabajado juntos. Exactamente. Desde que llegó el comandante Chávez, yo recuerdo las buenas relaciones con el presidente Cardoso, Fernando Enrique Cardoso. ¿Y cuál es el presidente Lula? Con Lula, inmejorable. Ese es hermano. Y con Dilma, bueno, una hermana también. Bueno, también, también. Del comandante y del presidente Maduro. Exactamente. Y vamos a trabajar, digo, juntos, en por lo menos, además de todo lo que hacemos, y hacemos muchísimo, como usted bien lo recuerda, vamos a trabajar juntos en por lo menos dos temas que yo creo que son muy importantes. Literatura para invidentes, literatura para los que no pueden ver. Ese es un tema que vamos a discutir durante la feria. Estamos trayendo especialistas de Brasil que trabajan con eso, se dedican a eso. Y vamos a trabajar también muy intensamente y juntos. Además, el ministro de Cultura lo mencionó en la visita que le he hecho recién. Vamos a trabajar sobre literatura indígena. Literatura de los pueblos originarios. Dos áreas fundamentales, embajador. Dos áreas fundamentales. Entonces, acá vamos a encontrar, por lo tanto, aquí, le doy esto, un regalo, que además con todas sus responsabilidades en el gobierno, yo espero que le puedan servir de inspiración cuando se disponga a leer, es un poco pesado y es muy voluminoso. Sí, del IPEA. Pero del Instituto Brasileño de Pesquisa y Económica Aplicada. Correcto. Le espero que sea de utilidad y es un regalo del pueblo brasileño a usted. Claro que sí, embajador. Y eso le paso al ministro que sé que tiene sus dotes musicales. Ahora tiene que cantar. Por lo tanto, tiene que cantar el ministro Barbarito. Que está ahí con Artur Moreira Lima, que es un gran pianista brasileño, como usted sabe, pues también que le pueda servir inspiración, ministro. Es un placer recibir... La literatura para las personas que tienen discapacidad visual y nuestros pueblos indígenas, fundamental. Sí, señor. De hecho, un gran esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana en incluir a los excluidos. Exactamente. Y dentro de los excluidos en Venezuela, nuestros pueblos indígenas eran los más excluidos. Y dentro de la sociedad no indígena, bueno, las personas con discapacidad mental o física de algún tipo, estaban al margen de la sociedad. Es el gran esfuerzo que hemos hecho para incorporarlo, de manera que va a ser un gran aporte. Pues sin duda, así lo esperamos. ¿Por qué no le damos un botón de este al señor vicepresidente, al señor ministro? A ver si lo pone en el traje, ya, porque ahí ya vamos identificados debidamente. Muy bien. Brasil, en la Feria del Libro de Venezuela, la décima feria. Es un placer y un honor, ministro. Acá tenemos cuatro pantallas de video donde vamos a transmitir el conjunto de ponencias de los conversatorios que vamos a tener en la, en ese stand y en la feria. Está en ese palco central, vicepresidente. Vamos a tener grupos de baile, cantores, que van a interpretar una otra vertiente, que es justamente la literatura y la música. Vamos a traer grupos para presentar acá y, por supuesto, vamos a tener también una representación de la Copa del Mundo. Claro. Se sabe que vamos a ganarla, por supuesto. Por la sexta vez seremos campeones del mundo. Y, por lo tanto, acá en este palco central vamos a hacer una mini fiesta referente a la Copa. Nosotros tenemos la certeza que la Copa del Mundo se queda en nuestra América en esta edición. De eso sí estamos totalmente seguros. Bueno, muy bien. Y Brasil tiene grandes posibilidades. Buenas palabras. Y como extraordinario equipo. Muy bien, muy bien. Fíjense que aquí entonces vamos a traer grupos musicales. Exactamente. Teatrales. ¿Vienen de Brasil? Algunos y otros están de acá. Ya están acá. Pero la idea es que la gente tenga placer no solamente en leer, pero también entender la proyección de la literatura sobre la música. Correcto. Las letras de la música sobre la poesía y pueda, por lo tanto, disfrutar del alma brasileño acá. Bueno, embajador, muchas gracias. Yo creo que ya podemos ir pasando a la sala. Déjeme pasarle aquí el micrófono al ministro. ¿Cuántos días dura esta Feria del Libro? Aquí vamos a estar hasta el próximo domingo 23. Más de 140 expositores, más de 400 actividades para la familia. El 30% de las actividades y de los están están dedicadas a las niñas y a los niños. Esta es una feria que se ha destacado por defender su personalidad cultural, entendiendo al libro como una herramienta de liberación, como una herramienta del conocimiento, en el espíritu del legado del comandante Chávez. El saber, el estudiar, la investigación como espacio de creación humana y de reconocimiento entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres. Así que esta es una de las ferias, vicepresidente, que en el mundo se dan inspiradas en el hecho cultural, entendiendo al libro no como una mercancía, sino como una herramienta de liberación. Así es, así es. Permíteme para que Héctor Rodríguez, vicepresidente social, él es el ministro de Educación, una gran invitación a nuestra juventud, nuestros estudiantes, para que se incorporen y para que vengan, bueno, no sólo a comprar libros, como tú bien lo decías, sino a familiarizarse con todo el mundo de la literatura venezolana, brasileña, nuestro americana, y para que a partir de este, quizá el evento cultural más importante que hace anualmente la revolución bolivariana desde hace 10 años, bueno, podamos proyectar el conocimiento para la liberación, Héctor. Así es, vicepresidente. Primero que nada, felicitar al equipo de gobierno que ha desarrollado estas hermosas ferias. Segundo, decirle, vicepresidente, no solamente invitamos a toda la juventud de los estudiantes, sino que está dentro de la programación escolar toda una logística para que las escuelas del Distrito Capital vengan como parte de sus actividades académicas a visitar esta feria, y cuando esta feria se despliegue por el territorio nacional, lo mismo haremos en los respectivos estados. Y también recordar, vicepresidente, que a este esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano, el comandante Chávez, se suma el esfuerzo que se está haciendo con la colección bicentenaria. Más de 40 millones de libros entregados gratuitamente para que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes tengan una educación de mayor calidad y de mayor pertinencia. Porque no solamente los imprimimos y los distribuimos de forma gratuita, sino que lo hacemos con manos venezolanas, con corazones venezolanos, con conciencia venezolana. Y un poco de la coyuntura nacional, vicepresidente, porque muchos han dicho que la coyuntura está marcada por el intento de odio de un pequeño sector de la sociedad. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que la respuesta que le ha dado las grandes mayorías, chavistas y no chavistas, es una respuesta de madurez política, de amor, de cariño, que ha sembrado Chávez gracias a estas políticas educativas, políticas de libros. Estas ferias de libros son parte de lo que ha hecho posible que hoy en Venezuela, a pesar de la provocación, a pesar de la inoculación del odio, la mayoría queramos la paz y el amor. En estos libros, en estas letras, en estas páginas, es donde se ha formado la conciencia política que hoy vemos en el pueblo venezolano. Así es Héctor, muy bien. De verdad que la conciencia que sembró el comandante Chávez en este pueblo, bueno, está sembrada ya de manera permanente para el futuro. Y además, como bien lo dice Héctor, por ahí andan pequeños focos violentos. Les cambiamos sus bombas Molotov y sus piedras por un libro. Vengan para acá a leer la juventud venezolana toda, los chavistas, los no chavistas. Aquí está esta feria del libro. Como están tantas universidades, que la revolución ha abierto, que la revolución ha ampliado. Tanto el sistema escolar, ahora todos los niños de Venezuela tienen no solo educación gratuita, obligatoria como debe ser, sino que además tienen su alimentación, tienen sus libros, tienen su canaimita. Estos son los milagros de la revolución bolivariana. Y bueno, este es parte del milagro. La décima feria del libro de Venezuela en los espacios del teatro Teresa Carreño. Vamos a despedir este pase, vamos a la sala José Félix Rivas, que está recuperada, una hermosa sala de este complejo cultural. Y desde allí vamos a interactuar con los escritores y con los invitados especiales a esta feria del libro. Muchas gracias. Bien, veíamos entonces la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en 2014, que rinde homenaje al escritor César Chirinos. Y como invitado especial se encuentra pues el país hermano Brasil. Nosotros de esta manera despedimos este contacto informativo. Sigan en sintonía de venezolana de televisión Miguel Ángel, Pérez Pirela y cayendo y corriendo. Gracias.